Os decía el otro día lo de las canas, me he puesto el tinte, claro, los primeros días es hiperoscuro y ahora no es que sea Íñigo Montoya, es que soy el Capitán Garfio ¿Qué tal? ¡Hello, bonicas! Bienvenidas de nuevo a un vídeo en el canal Me he pasado un poco con los decibelios del hello, probablemente Pero es que, bueno, ya os dije, os prometí que me iba a esforzar por encontrar marcas nuevas en el mercado Marcas que por lo menos, no sé que fueran nuevas en el mercado, pero yo no las había probado antes Y tengo que decir que hace mucho tiempo que no me emocionaba tanto con una marca nueva ¡Oh, mi, Gucci! Sé que es complicado, todos lo sabemos, en el mundo beauty está todo inventado No hay nada nuevo, no hay nada original, ni nada innovador, es lo que hay Son colorines de muchos fabricantes distintos, pero al final son los mismos colorines siempre Entonces, pues es normal que nos deje de emocionar, encontrar maquillaje nuevo Sobre todo cuando el mercado está tan sumamente saturado de producto por todas partes Pero creo que he encontrado algo muy guay La verdad es que la marca de maquillaje, no me voy a tirar a mis flores Porque la habéis encontrado vosotros Me habéis enviado a través de Instagram un montón de mensajes pidiéndome de que probara la marca Moira Que no, no es una marca de Tolkien, pero podría serlo Moira es una marca de belleza que, si no me equivoco, tiene su base en Estados Unidos Se fabrica en Estados Unidos, pero se vende por todo el mundo Es cruelty free, por supuesto, si no, no la estaría probando yo Y además es bastante asequible No voy a decir que es hiper low cost No estamos hablando de un W7 ni de un Technic Pero es muy asequible O sea, se puede meter dentro de los low cost tranquilamente Y tienen de todo Tienen cositas para mejillas Tienen paletas de ojos Que por cierto Es que no os quiero hacer mucho spoiler, pero Vamos a empezar Y ya está Me llamo Inigo Montoya Tú mataste al padre Prepárate a morir ¿Qué quería yo? Ah, mojar la esponja Tengo una esponja Una mujer ruta Os pido disculpas si en los próximos meses os parece que Truñolina sale a la luz Con más Más Frecuencia Madre mía De lo normal Pero de verdad El momento este Buscar un piso nuevo Me tiene absorbido el cerebro Y las dos neuronas que me quedan Que de por sí ya les cuesta tocar los platillos a la vez que caminan Pues las tengo un poquito off Entonces os pido perdón si eso sucede Menos mal que tenemos colorines para alegrarnos la vida Colorines como por ejemplo los que vamos a probar hoy Voy a empezar por la piel porque os quiero dejar Lo mejor para el final porque soy así de cruel Pero empezamos con la base de maquillaje Complete Wear Foundation Que ya de por sí O sea, me he puesto a cabezón y he dicho Voy a probarla para aquellos de vosotros que me estáis viendo Y que no vivís la vida pollo frito O sea, tenéis la piel grasa mixta, etc No buscáis cositas pollo frito No buscáis cositas hidratantes Sino todo lo contrario Ahora, a mí me va a doler en el alma probar esto Pero lo voy a intentar Por ustedes Me he hecho daño Es la base de maquillaje, como os he dicho Complete Wear Foundation Y lo que promete Atención y cuidado con esto Porque estas palabras no me las vais a oír decir Muy a menudo Es ser una base de maquillaje Ligera, por ahí si vemos bien Waterproof, de larga duración Con un acabado mate suave Pero por otra parte Promete ser un mate agradable Porque tiene ácido hialurónico Y un ingrediente que se llama Alantoina Que no sé lo que es Colágeno y vitamina E Es elástica Dice, no se agrieta En fin Dentro de lo que cabe Dentro de que no es el tipo de base de maquillaje Que a mí más me gusta Promete cosas muy guays Entonces Le voy a dar Todo mi amor Y le voy a dar todas las oportunidades Que yo pueda darle Como sé que es una base de maquillaje De alta cobertura De larga duración Mate La voy a adaptar un poco A mi piel Y a mis necesidades Entonces por una parte Voy a utilizar el primer Glass Skin Primer De Revolution Que me ayuda a cambiar un poco Ese acabado tan mate Y por lo general reseco De una base de maquillaje De este estilo Lo que pasa es que como también quiero ver Exactamente como se comporta La base de maquillaje Per se Pues voy a ponerlo solo En la mitad del rostro Así que Glass Primer Solo en la mitad ¿Habéis visto la cantidad De palabras Que he soltado del tirón? Sin Cortarme Y sin Tartamudear ¿Eh? Alguien debería darme Un premio por esto Entonces tenemos aquí ya Un momento Primer Pollo frito Y aquí Mi piel Oh naturel Solo con La hidratante Y poco más Otra cosa que voy a hacer Es recogerme el pelo este De Capitán Garfio Porque si no Va a estar todo el rato Aquí Y sé que os pone nerviosos Y a mí también La verdad Se están nublando Otra cosa que voy a hacer Para darle a esta base de maquillaje Todo lo que tengo Es aplicar en un lado con brocha Y en otro con esponja Voy a aplicar en el lado En el que he puesto el primer con brocha Porque normalmente Deja un acabado un poquito más pesado Un poquito más Cubriente Más denso Y en el lado en el que no He puesto primer Como sé que es un acabado mate Como sé que mi piel Normalmente este tipo de acabados Lo voy a aplicar con esponja Que me ayuda a aligerar un poco Ese efecto de base de maquillaje Muy cubriente La esponja que voy a utilizar Es de Moira También la brocha No la brocha Voy a utilizar mi querida brocha De NYX Como siempre Pero esta esponja Me ha llamado muchísimo la atención La he humedecido Y tiene muy buena pinta Y viene con su propio huevito Que está muy bien Para transportarla Pero no para dejar Que se seque dentro Porque no tiene agujeros Entonces Está 50-50 bien Pero bueno Ahí está 50-50 Me ha costado mucho decir Ese 50-50 Porque la FFF Me silba hoy No tengo las neuronas bien Bueno Voy al lío Por si os interesa El tono que voy a utilizar Es el 200 Bisque 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 No sé Y a ver qué tal Voy a intentar coger Poquito producto Porque si es muy 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 cubriente Prefiero Eh Sí Prefiero empezar Con poquito producto Y no pasarme Y dejarme la cara Monstruosa Desde luego Así A primera Según me la voy aplicando Veo que es una base Que con muy poquito producto De sobras Yo he puesto Dos Dos aplicaciones Dos pumps En el dorso de la mano Y me va a sobrar Uno y medio Lo estoy viendo venir Lo cual es bueno Porque significa Que ahorramos producto Y aplicada con brocha En poquita cantidad Y sobre un primer Grasiento Porque Iba a decir hidratante Pero no es hidratante Es grasiento Directamente Muy bien Una cobertura Muy buena Muy decente He aplicado menos cantidad De lo que a lo mejor Otras personas Habían aplicado Entonces La cobertura no es total No es full coverage Que es Lo que promete Esta base de maquillaje La verdad es que yo no diría Full coverage Yo diría a lo mejor Cobertura alta Media alta Como he utilizado Menos cantidad Pues menos cobertura Pero está muy bien Y ahora Voy con el otro lado Y la esponjita ¿Por qué he cogido El espejo entero? En vez de hacer Esto Que sería lo más lógico No lo sé Y este es el lado Con esponja Evidentemente El haber utilizado esponja Las esponjas absorben producto He necesitado utilizar El resto de producto Que tenía en el dorso De la mano Con lo cual Si buscamos ahorro Mejor brocha Que esponja Pero En cuanto a integración Aplicación Etcétera Se ha aplicado Súper bien con esponja E incluso Es un poco pronto Para decirlo Porque ya sabéis Que no se puede juzgar Una base de maquillaje Recién aplicada Sino que hay que dejar Que pase un poquito Más de tiempo Os diría que creo Que me gusta más Aplicada con esponja Que con brocha Pero Ya os digo Las primeras impresiones No siempre son ciertas Así que vamos a dejar Que se relaje La base de maquillaje Que se asiente Porque este brillito Que se ha quedado aquí Es porque está húmeda todavía Vamos a ver Qué tipo de mate Tiene esta base de maquillaje Y mientras tanto Vamos pasando a otros productos Volveremos después Por ejemplo El corrector Este es el Mega Concealer Waterproof Full Coverage También O sea Tiene como un poco Las mismas características De la base de maquillaje Pero en versión Corrector Y he cogido El tono 125 Que también se llama Bisque Bisque No sé si es Bisque Bisque Galleta Uhhh Aplicador gigantesco Como el de Tarte El Shape Tape Igual tiene un poquito Que ver Igual han querido hacer Ahí un guiño Guiño Al Shape Tape Voy a poner Poquita cantidad Y voy a repetir Aplicación A ver si esta vez Lo repito Sin darme en el labio En este lado Con brocha Y en este lado Con esponja Tengo que decir Que a pesar de que He aplicado La misma cantidad De producto Lo habéis visto En una ojera Y en la otra Y lo he integrado En este lado Con brocha Y en el otro lado Con esponja La esponja No ha minimizado La cobertura Del producto Radicalmente De hecho Yo creo que se ven Prácticamente iguales Y es algo Que me sorprende Porque ya sabéis Que normalmente Con la esponja Se bajó un poquito La cobertura Porque la herramienta Como tal Absorbe un pelín De producto Pero la verdad Es que no Lo mismo que con La base de maquillaje No lo puedo juzgar Full Hasta que no se haya Sentado y tal Pero cobertura Oh mi goodness Estoy interesada Estoy interesada Especialmente en el corrector Porque quizá Podríamos encontrar Una alternativa Low cost A correctores De alta cobertura Como por ejemplo El Shape Tape De Tarte Lo dicho Vamos a dejar Que se asienten Y proseguimos Con las mejillas Y como siempre Intento utilizar Primero Todos los productos líquidos En crema Fluidos Y después Todos los productos En polvo Y no alternar Una cosa y otra Porque puede Tiene más probabilidades De que no salgan parches No queremos eso Entonces Voy a utilizar Este iluminador Que es el Aqua Liquid Liquid Aqualiquid Highlighter Este es el tono Bubbly Champagne El número 03 Que es el más así Doradito Se está enfocado En mi mano Uh Uh La potencia La potencia Ojo cuidado Shimmer Tiene Sí Bastante Mucho Lo puedo ver ya Sin necesidad de flash Con los focos Tiene mucho Cuando digo mucho Quiero decir Mucho Mucho y grande No me gusta Ya sabéis que Me estoy intentando Reformar Con el tema Este del shimmer Pero Todo tiene un límite Y este Probablemente Sea el límite Ahora La pregunta es Sabiendo Que es la fiesta El glitter Debería utilizarlo Por amor A vosotros O no debería Utilizarlo Por amor A vosotros También Porque no merecéis Este tipo de Ofensa Iluminadora No lo voy a usar Es que ¿Para qué? Pasa lo siguiente Si lo utilizo Ya todo lo que ponga Encima No me va a gustar Y este De primeras impresiones Va a ser un desastre Entonces Pues mira Not Así que Voy a pasar Al siguiente producto Con confianza Sabiendo que Si esto tiene shimmer Es porque lo tiene esto No porque lo haya pillado Del iluminador Pero mirad Que monada Ay Es muy cookie Es una paletita Súper pequeña Me encanta Es el bronceador Island Queen Bronzed Goddess Duo Había varios tonos Este es el Island Queen Que creo que es el que mejor Me iba con mi tono de piel Además Creo que Otros tonos De este producto Tenían también Como uno Un bronceador O un lado del bronceador Más satinado Incluso con un poquito De shimmer Y el otro mate Pero este Parecen los dos mates Mirad Que cosica más mona Por favor Parece como el tono Estupendo y perfecto Que me gusta Que podemos utilizar Uno Otro O los dos juntos Dependiendo De la fuerza Que queramos que tenga El bronceador De nuestro tono de piel De si es verano Invierno Etcétera No sé Me parece muy adaptable Y muy guay Entonces Lo que yo voy a hacer Es buscar la brocha Que está aquí Y una vez encontrado la brocha Voy a mezclar los dos tonos Quiero mezclar los dos tonos No parece muy polvoriento A ver que tal de calidez Porque yo lo veo así Y no lo veo naranja Pero ahora de repente En la brocha Lo he visto muy naranja Entonces Por favor Universo Beauty No me hagas naranjito No es naranjito Está al borde De ser un poco naranjito Pero no es naranjito Así A priori Ok No está mal Pero Tengo peros Siempre tengo peros No podía ser de otra manera Hay que tener cuidadito Porque es de estos productos Que hay que poner una capa Muy finita de producto Y si coges un poquito demasiado Se puede llegar a ver pesado en la piel Que creo que es lo que me ha pasado a mí Un pelín He cogido demasiado Y En según qué zonas Se ve un pelín pesadito Pero creo que ha sido culpa mía Es lo que tienen las primeras impresiones Que nunca sabes lo que te vas a encontrar ¿No? Pero Mira No ha quedado aparte Se ha aplicado bien No lo veo naranjito Espero que la cámara También esté captando el color Tal y como es Ya os digo Creo que Sobre todo en este lado Me he puesto demasiado Que es lo único malo Pero por lo demás Le voy a dar otra oportunidad Porque parece bastante fácil de integrar Se ha difuminado bien Lo único es eso Coger poquita cantidad Menos de la que he cogido yo Y ya está Pero de momento Le voy a dar un sí De 0 a 10 Le voy a dar un 6 y medio Con opción a revisión Y ahora Os tengo que enseñar este producto Que a mí me ha robado el corazón Espero que sea bueno Y a la vez espero que no Porque no lo quiero usar ¿Qué me estás contando Marta? Mira de esto ¿Qué preciosidad de la vida beauty Es este grabado Prensado Llámalo X? O sea ¿Qué obra de arte es esta? Vosotros tenéis un colorete así ¿No os da pena utilizarlo? Que parece porcelana china O algo así O sea Please Bueno pues estos son los Signature Ombre Blusher De Moira Y tengo dos tonos Por un lado el tono 08 Softberry Y por el otro el 6 Mellow Pink Pink no le diría yo Porque es un melocotón Claramente Pero ellos han decidido llamarlo Pink Ok Mira se han fado conmigo Y ahora no se quiere abrir Ah O sea Me parecen total Y absolutamente Fantásticos Y cuando digo fantásticos No lo digo en plan Adjetivo de bonito Si no lo digo provenientes De un mundo de fantasía Mi pregunta ahora por supuesto Es si van a trasladar Esta fantasía A mis mejillas Que sería muy interesante Y muy guay Hoy voy a utilizar El tono número 8 Softberry Y lo mismo Si tenéis un poquito De precisión Cuando digo un poquito Es decir mucha Yo desde luego no la tengo O sea yo soy incapaz Cuando hay un colorete así De centrarme en un lado O en otro Yo hago así un Un All in Ok Voy a eliminar Voy a eliminar Exceso de producto Porque esto My friends Pigmenta Si pigmenta Si Si que es un acabado mate Pero no mate pesado Es un mate bonito Pero otra vez Muy poquita cantidad No hay que pasarse Me he pasado Por eso estoy pasando otra vez La brocha Por aquí encima Porque yo me he pasado De cantidad Lo bueno No ahorro de producto Con poquita cantidad Tenemos de sobra Lo malo Como nos pasemos de mano Vamos a ser Heidi En el caso de que acabemos cute O Mark Simpson En el caso de que no Pero como bonito Es bonito Y ya solo para mirarlo Y observarlo De vez en cuando Ya merece la pena Lo que pasa es que no lo quieres usar Porque se gasta Pero hay que cosa más bonita De verdad Mariposas y flores Vamos bastante bien Y me voy a ir a las cejas Porque tengo este Que puede ser muy amigo mío Que es el Fine Brow Pencil En el tono Ash Brown Es decir Marrón ceniza Y creo que Pues eso Que nos podemos llevar Muy bien Es uno de esos lápices Que a mi me gustan Gupillón por un lado Mina fina por el otro Y creo que poco más Tengo que decir Acerca de esto Porque Es lo que saco siempre Entonces Lo voy a probar y ya Este Lápiz de cejas Está muy on point El color es Perfecto No tiene ni pizca de rojizo Pero tampoco es gris Ni morado Es un tono marrón Súper Súper natural Tiene una cremosidad perfecta Ni demasiado duro Ni demasiado cremoso Se ha difuminado Hiper bien Ha dejado unas cejas Muy naturales Muy bien hechas Estoy muy sorprendida Con este producto Lo voy a seguir utilizando Desde luego Me ha encantado También os digo ¿Y haría un pedido Solo por este producto? Probablemente no Porque tengo otros Que me llegarían antes Si los pido por ejemplo A Maquillalia O a Primor Que si pido esto A Estados Unidos Pero Me gusta mucho 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 Voy a poner un poco de gel Que no tengo De la marca Entonces Me lo pongo yo Por mi misma Y vuelvo enseguida Y ahora A por los ojos Que es Sinceramente La parte más emocionante De todo este vídeo ¿Por qué? Porque os quiero enseñar esta paleta Por una parte Luego tengo otra cosa Bueno vamos por partes Paleta Es una paleta Es un cuaderno ¿Qué es? Es una paleta Y se llama You had me at makeup Daybook series palette A mí esto me ha emocionado mucho Y diréis Marta es la paleta más aburrida Que he visto en mi vida Mirad Decid lo que queráis Pero yo soy de marrones O sea A mí dejadme en paz Me gustan los neutrales ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Soy así de básica ¿Qué paleta más bonita? Es preciosa No os puedo explicar Lo bonita que es esta paleta Lo que me gusta Y si funciona bien Lo ideal que sería Para tenerla como básico Como esa paleta base Con la que te puedes hacer cualquier cosa Y después añadir color Con estas sombritas individuales O con una paleta Exclusiva de colores O sea De verdad Me parece Fantástica Muy 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 bonita Es más Fijaos en este color Este color Que se llama Spicy Que está aquí en medio Ahora mismo lo estaréis viendo Y lo estaréis diciendo Ok Es espectacular Es un shimmer Con destellos Del mundo De color De mi pequeño pony No tengo otra forma De describirlo Veo destellos Verdes Magentas Azules Turquesas Os tengo que hacer un swatch De esto Es como un topper Glitter Vida feliz No lo vais a ver Dejadme que os lo enseño Con el móvil Mirad esto Observad la belleza ¿Veis los destellos De colorines? Igual sí Mirad O sea ¿Quién no quiere tener Esta fiesta en su casa? Explícadmelo ¿Qué bola de discoteca Fantástica es esta? No lo sé No lo entiendo Total Que esta paleta Me llama Me dice Ven a mí Y me lo he permitido Porque ya que la base De maquillaje No es lo que más me llama Pues he dicho Pues la paleta Sí me apetece Así que Pues que la voy a probar Y ya está Dos formas Antes de probarla Os inserto aquí Swatches Parece muy cremosa Parece muy guay Tiene muy buena pinta Entonces voy a empezar Utilizando La sombra Beautiful Precious ¿Qué es esta de aquí? Además me gusta Porque tiene tonos Más cálidos Otros Más fríos Más neutrales Es que lo tiene todo papi Ok Muy nice Muy cremoso Pigmenta guay Difuminar bien Ok No tengo ninguna queja Voy a utilizar ahora El tono Vintage Y luego lo voy a difuminar Con el tono Must Entonces voy a utilizar Una combinación de ambos Para ir oscureciendo La V exterior Y ir difuminando Todo juntito Increíble O sea Estoy total y absolutamente Con la paleta esta La pigmentación La calidad Increíble O sea Ya sé que los tonos marrones En general son bastante fáciles De formular Que es muy fácil Que funcionen bien Y tal Pero esta paleta Es una pasada Porque lo tiene todo Tiene tonos fríos Tonos más cálidos Por aquí Tiene tonos más neutrales Que no son Ni una cosa Ni la otra Tiene negro Tiene marrón chocolate Este color Que es el tono Vintage Que es casi Berenjena Me parece espectacular Y luego El shimmer este Por ejemplo Súper cremosito Preciosísimo El tono Definitely Que tiene Micropartículas de glitter También es un chocolate Metálico Chulísimo Y el tono Stay Para hacer un tono O un maquillaje Más frío Increíble De verdad Esta paleta Increíble O sea Sí De verdad 10 de 10 12 de 10 27 de 10 Ya hace falta Sin embargo No voy a usar Ninguno de estos shimmers Porque quiero utilizar Otra cosa de la marca También para ojos Que es Creo que uno de los productos Más vendidos De la marca Son las sombras Lucent Cream Shadow Vida Ya está Eso es todo lo que os tengo que decir Son sombras De estas híbridas Que no se sabe muy bien Si son en crema O en polvo Una mezcla de las dos cosas Y que en general Bueno tienen de todo Tienen duocromos Tienen toppers Y tienen sombras como tal Tengo 8-11 Os voy a hacer los swatches Directamente Para que veáis Que maravilla es esta Y ahora proseguimos ¿Habéis visto esto? No tengo nada más que decir al respecto Me muero Además es que es hasta duocromo Tiene reflejos moraos O verdes Ay de verdad La vida Yo creo que este es el producto Que más ganas tenía de probar De todo este vídeo Y ahora el problema es Que solo tengo dos ojos Y no sé cuál poner Pero este El tono Earth Oh que bonito Luego el tono Eclipse O sea Es que de verdad Yo así no puedo vivir Yo con esta indecisión A mí me tenéis que poner Las cosas fáciles No sé qué hacer ¿Qué os parece Si utilizo en un ojo Una sombra como tal Y luego en otro ojo Un topper Y así vemos un poco Los dos acabados Las dos opciones Entonces En un ojo voy a utilizar La sombra Voy a probar con pincel Para empezar A ver qué pasa Este es de Maiko Es el 320 Con pincel Deja una opacidad Muy bajita Pero también es verdad Que maximiza muchísimo Los destellos De la sombra Y con el dedo Efectivamente Que es como normalmente Es mejor aplicar Estas sombras en crema Deja mucha más opacidad Y es Espectacular Lo bueno Es que no ha caído Absolutamente Ni un solo Copo de glitter A la zona de la ojera Porque al ser Un producto en crema Ahí se queda Eso me alegra mucho Voy a ver el otro lado Voy a utilizar un topper He utilizado algo Con más potencia Con más opacidad Y ahora quiero utilizar Un topper ¿Qué topper? No sé No sé Este Lo he decidido El tono Júpiter Que tiene como un reflejo A la vez Azul Y rosa Tiene destellos De los dos colores Y esta Sí es en polvo O sea yo No sé qué pensar De estas sombras Hay de todo un póker Pone cream Pero no es cream esta En fin Me recuerdan Un montón Son las sombras De Constance O sea Tienen Muchísima potencia Y como siempre Y por no variar La cámara no capta Bien Bien Lo que es esta sombra Pero es O sea El párpado a la vez Se ve Mojado Pero con destellos Soy muy feliz Soy muy feliz En estos momentos De haber descubierto Esta marca Gracias por existir Voy a utilizar este lápiz Que es el Undeniable gel liner En el tono negro Que se llama Pues black Muy bien A ver qué tal Simplemente para definir Un poquito La línea En las pestañas Parece cremoso No es el lápiz más cremoso Que he probado Pero no está mal Y no me está irritando El párpado O sea No es demasiado duro Está bien Está bien No está mal Difumino un pelín Ok Muy bien Me ha pasado un poco Lo mismo que con el lápiz de cejas Muy bien Pero hay otros que Me pillan más cerca Que también me gustan mucho Entonces Pero bueno Que si por ejemplo Vais a aprovechar para pedir cosas Si queréis pedir este lápiz Pues también ideal Súper súper bien Y como no tengo ninguna máscara de pestañas Voy a utilizar máscara de pestañas Y vuelvo enseguida Terminamos ya con los labios Bueno voy a labios Por una parte tengo glosses Y por otra labiales Pero labiales son tipo lápiz Pero bueno Vamos Voy a probar los glosses Tengo dos tonos Estos son los gloss affair En los tonos por un lado Cheeky Y por el otro Dearest La verdad es que son súper parecidos Uno es un pelín más cálido que el otro Este es más frío Este es más cálido Más amelocotonado Pero básicamente lo mismo Voy a probar el tono Cheeky Que es el más frío Y era lo que yo pensaba Son glosses con una opacidad bastante alta Casi se podrían llamar labiales líquidos Con acabado glossy Está muy bien No tengo sensación pegajosa No sé cuánto durarán ahora mismo Pero me lo voy a quitar Porque me apetece mucho Enseñaros los otros labiales Creo que Me he manchado No, no me he manchado Cosa rara Eh, un momentico Estos son labiales Pero en versión lápiz Muchísimas marcas los tienen Y la verdad es que a mí me gustan Y no me gustan Me gustan porque me parecen muy prácticos Pero a la vez Estoy más acostumbrada a utilizar labiales clásicos Entonces este tipo de forma No se me hace siempre hiper cómoda Pero bueno Son los After Party Matte Lips Y como os digo Son lápices Tengo por un lado El tono fucsia Este que es el Dancing Queen El tono lit Que es un tono nude malva Y por último El tono lights down low No parecen muy cremosos Así que a ver que me encuentro Me apetecía utilizar el tono lights down low Porque ya que estamos oficialmente en otoño Pues decía yo Vamos a darle un toque bumpy al look Así que voy a ver Porque son como sequillos Pero bueno Voy a darle una oportunidad No tiene una pigmentación muy alta Entonces para conseguir un poco De homogeneidad en la aplicación Hay que poner varias capas Se mueve la que está abajo No me encanta Tengo otros que me gustan más Además el tono en sí Es como un pelín tirando Incluso azulón grisáceo Entonces no creo que Favorezca especialmente Me hubiera gustado que fuese un poco más granate Quizá una base más berenjena En vez de tan azulona o grisácea Pero quizá solo es este tono Entonces ya que estoy Pues mira me lo voy a volver a quitar Y voy a probar con el tono LED Que es el más nude Este está mejor Tampoco sé yo si es el tono que más me favorece Pero por lo menos lo que es la aplicación Eso sí que ha sido muchísimo más sencilla Y con esto He terminado de probarlo todo Creo que esta marca Destaca especialmente Por sus productos de ojos No es que el resto de productos No me haya gustado Pero por ejemplo Ya mirándome de cerca Con el maquillaje terminado Todo asentado y tal Veo que los productos de mejillas Aunque son muy bonitos Especialmente los coloretes Son espectaculares Han quedado un poquito pesados En la piel Creo que no son muy finos No dejan una película De color natural Sino que se ve que llevas ahí Un mazacote de producto Aunque he intentado poner poquito Es verdad que en el bronceador Me he puesto demasiado Pero luego con el colorete Me he esforzado mucho Por poner poquita cantidad Y aún así se ve un color pesado La base de maquillaje No la puedo juzgar todavía Aunque sí que os puedo decir Que me gusta más El lado con esponja Que el lado con brocha Y primer Así que Es verdad que es mate Pero no se ve un mate reseco Se ve un mate como suave Aterciopelado Cino Sin necesidad de resecar En general Los productos de piel Están bien Pero no me han encantado Por ejemplo El corrector No me gusta Creo que está remarcando Arruguitas Y líneas de expresión Es verdad que no he hecho pliegues Cosa que está muy bien Pero me ha resecado la zona No queda natural No queda radiante Fresco Como si no estuviera ahí Entonces por esa parte No me ha gustado demasiado Vamos a ir viendo La base de maquillaje Pero lo que más Más me ha gustado Son los productos de ojos Y cejas Por cierto El lápiz de cejas Maravilloso Esta paleta Es que me parece fantástica La recomiendo muchísimo Si queréis tener Una paleta de ojos Base Con la que podáis hacer Cualquier tipo de estructura De base de maquillaje Y luego añadir color Con algún otro producto O simplemente Seáis de las que no os gusta El color en vuestro maquillaje Y siempre tiráis a por marrones Tonos tierra Etcétera Preciosísima Me ha encantado 100% recomendada Las sombras en crema Lo mismo Ahora lo que quiero ver Es que tal aguantan En el párpado Que es lo único Que me queda por averiguar Pero de momento Me parecen espectaculares Y también os digo una cosa En el caso de que Por sí mismas No aguanten muy bien Con utilizar debajo Un glitter glue O algo así Se acaba el problema Así que os digo desde ya Que para mí son un sí Total y absoluto Y los labios No están mal Pero tengo otros productos Que me gustan más De otras marcas La verdad Entonces para mí Esta marca Sin duda alguna Es marca de ojos Flipando estoy Con las sombras en crema Flipando estoy Con el acabado En los ojos Estoy muy contenta con eso Y es lo que os puedo recomendar A tope Me gustaría daros un poquito más De margen de tiempo Para enseñaros Cómo va evolucionando El maquillaje Con el paso de las horas Pero hoy no puedo Porque dentro de dos horas Tengo un directo Con vosotros en Instagram Para el perfil De online cosméticos Si estáis viendo el vídeo Ya habrá pasado el directo Entonces no lo podéis ver En directo Pero si no me equivoco Lo han dejado guardado O sea que si queréis Echarle un vistazo En el perfil de online cosméticos Pues ahí lo tenéis Entonces por eso No puedo estar todo el día Con el maquillaje puesto Porque tengo que Remaquillarme Pero muy contenta Con el resultado De los ojos Y os iré actualizando Acerca de la marca A mí me da ganas De probar más paletas De ojos suyas Así que ahí os lo dejo Como siempre Todos los enlaces Están en la caja de descripción Y aquí todos los jueves Y todos los domingos Hay vídeo nuevo Así que hasta el próximo Os mando un besazo enorme ¡Puai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!